Supuesta relación entre Ángel Aguilar y Manuel Medrano Actualmente, Ángel Aguilar es una de las cantantes más jóvenes e importantes de la República Mexicana, pues es reconocida por su talento en el género de la música regional. La joven artista proviene de una familia talentosa, pues pertenece a lo que se conoce como la Dinastía Aguilar, ya que es hija del cantante mexicano Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes fueron cantantes y actores del cine mexicano. Claro que, al venir de una familia donde prevalece el talento musical, era algo imposible que Ángela no se dedicara al mundo de la música, pues desde muy pequeña inició su carrera artística. Sin embargo, como todo famoso, no se ha salvado de estar en el ojo del huracán, pues este es el costo que la fama tiene. Y desde hace unos años que comenzó a estar más en el ojo público, la joven ha aprendido a lidiar con los rumores que se hacen sobre su vida privada. Y es que aparentemente, la cantante mexicana se encuentra en una relación sentimental con el cantautor colombiano Manuel Medrano, quien es un joven talentoso que ha sido ganador de dos premios Grammy Latino. Ha destacado por ser intérprete de los temas Bajo el agua, Quédate, Si pudiera, entre otras canciones más, pues éstas ganaron un gran éxito logrando posicionarse como uno de los más populares entre los jóvenes del género pop. Todos los rumores iniciaron gracias a los fanáticos, quienes comenzaron a darse cuenta que habían subido fotografías donde se veían que estaban juntos, debido a que inmediatamente comenzaron a correr estos rumores de una supuesta relación entre ambos. Fue mediante la publicación de una fotografía que hizo Turizo donde se logra apreciar cierta similitud con el fondo de otra foto que minutos antes había subido la intérprete de Regional Mexicano. En ambas fotos se ve el pantalón de mezclilla y unas uñas pintadas en color rosa, las cuales se deduce que son de Ángel Aguilar. Además, los seguidores no tardaron mucho en darse cuenta que la nieta de Antonio Aguilar le había dado me gusta a la publicación que hizo El Colombiano. Aún no se sabe ninguna razón de por qué ambos famosos decidieron borrar sus publicaciones y lo único que se puede conseguir por ahora son capturas de los mismos internautas que hicieron al ver sus acciones que indican un probable romance. Aparentemente, el nuevo interés de la intérprete de Te Quiero Pa' Mi es el cantautor colombiano. Y es que el talento que tiene es impresionante, enamorando a miles de fanáticas desde los 16 años que se dio a conocer por ser compositor. Hasta el momento, ninguno de los dos ha salido a desmentir los rumores, por lo que muchos de los usuarios han mostrado su emoción por verlos juntos. No cabe duda que la carrera de Ángela y Manuel se encuentra llena de proyectos musicales prometedores, pues los dos son grandes talentos que nos hacen enamorarnos con su música. Déjanos saber si te gustaría que estos dos talentosos hicieran una pareja. En todas partes, ¡ponte exa!